Hola queridos amigos del vocero esenciano, mi nombre es Christopher Anchante del quinto grado B y en esta oportunidad les mostraremos algunas imágenes de lo que fue el agasajo a nuestros queridos profesores por su día sin más que decir, vamos En este día tan especial, nos reunimos para celebrar a quienes con dedicación incasable y amor profundo han moldeado mentes y corazones Los maestros son pilares fundamentales en la formación de generaciones, guiando con paciencia y conocimiento el camino hacia el saber Es por eso que la promotoría de nuestra institución dieron homenaje a nuestros maestros en honor a su día En un paseo de confraternidad, donde estuvimos celebrando con juegos y deporte este día tan especial ¡Suscríbete al canal! Cada palabra de aliento, cada lección impartida, es un faro que ilumina el sendero del aprendizaje Son más que educadores, son mentores que inspiran, motivan y desafían a sus alumnos a alcanzar sus sueños más elevados En esta jornada de reconocimiento, extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los maestros Quienes con su entrega y compromiso, construyen un futuro mejor para nuestra sociedad Su labor trasciende las aulas, dejando huellas imborrables en cada vida que tocan ¡Feliz día del maestro! Nos vemos la próxima semana en el vocero cienciano del Colegio Particular Ciencias Y de esta manera se realizó la gazaja a nuestros queridos profesores Agradecer una vez más por su labor dentro y fuera de las aulas Muchas gracias por vernos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Colegio Ciencias ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!